Viene con bomba muchachos, si querés cámbenme un poco la música porque la semana pasada me dijo, saliendo acá del estudio, me lo dice así, tal cual, y de verdad, no es mentira, me dice Ojo que la próxima semana puede que yo sea la próxima presidenta del partido Hoy me dice traigo bomba y me la cuenta y me dijo pero... Señoras y señores, junto a nosotros, Eli Rodríguez, ¿cómo está Eli? Buenas noches, no sé... Yo muy bien, muy contenta, gracias Yo prefiero que lo termine de decir usted Ya no me dijiste Mónica hoy día, así que es una lástima Es que me dijeron que ahora le decían Kardashian No, te juro, te juro ¿Por qué? ¿Por qué? Ya bueno, ok, gracias Sí, bueno, simple Yo dije que iba a dar una última batalla para la recuperación de la institucionalidad en el partido de la gente Creo en la democracia, creo en no aceptar trampa, creo en no servirme de los chilenos Por lo tanto, presenté mi renuncia del partido de la gente No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Con mucha pena porque es un proyecto que yo quiero mucho La semana pasada, estábamos hablando afuera y me dijiste Gonza, la próxima semana te voy a anunciar que puede que sea la próxima presidenta del PDG Sí, así era Y ya me estás diciendo que te vas del PDG Ya me fui, ya me fui para los que están en la casa, yo no claudico a mi vocación política y por tanto ya he inscrito mi campaña como gobernadora independiente a la región metropolitana así que en este proceso vamos a estar en plena campaña buscando las más de 21 firmas que necesitamos 21 mil, 21 mil firmas para presentarme a esta candidatura Pero me imagino que estás buscando domicilio No, no estoy buscando domicilio, yo creo que en este minuto y en la contingencia política en la que vivimos una de las cosas que yo aprendí es que generalmente el sentido común de la gente que está en su casa no se equivoca y por más que hay partidos políticos que lo hacen bien o lo hacen menos mal Sí, para distinguir o lo hacen menos mal yo creo que el camino de la independencia en este minuto genera mayor confianza y certidumbre a las personas que después van a tener derecho a escoger quienes van a representarles en materia política Ahí está, Eli Rodríguez, ¿quiere decir algo más? No, pues si tú, es otra cosa Ah, ya, otra cosa Gonzalo, me quitas el micrófono tan rápido No, no, perdón, perdón No, yo quería que ustedes en la casa supieran que hoy día tuvimos una nueva experiencia de darse vuelta a la chaqueta de que apareció nuevamente la minuta de paredes Hoy, esta mañana, en una conferencia para muchos medios de comunicación A Palarchi A Palarchi, el presidente de la república hizo mención a que él nunca había generado ninguna frase, celebración Ojo el gorio, respecto del perro matapaco en ese sentido tiene razón Yo busqué en los distintos buscadores y claro, respecto del perro matapaco Puntualmente No hay nada Pero sí tenemos la siguiente frase ¿Cómo quisiéramos mear en un casco militar? Quisiéramos quemar una bandera de renovación nacional y ver tirado en un basural a unos u otros putos generales y un curafacho muerto y bla, 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 bla Pero espérate, Eli, eso no es una canción Sí, pero es una canción que la canta el presidente me dio en un medio, en una entrevista Además, si ustedes pueden ver ahí Ahora no, ahora no No, no tiene Déjale pasar la Ahí está, ahí está Déjase la pasada a la pasita Pero ahí está, mira, ahí está Ahí está No se olviden que el perro matapaco no es solamente un símbolo y un lema Lo que hizo el Frente Amplio, Convergencia Social y los partidos a los cuales pertenecen todo este grupete de exdiputados y ahora ministros y partes del gobierno lo que hacen es establecer un discurso anárquico contra la institucionalidad La voltereta es que, claro, nunca dijimos nada Pero la publicidad para poder llegar al gobierno en sus distintas campañas electorales fue romper con la institucionalidad y faltarle el respeto a todos los chilenos como lo hizo hoy nuevamente mintiendo esta mañana Así que, gente en su casa Cuando hablamos de palabras grandilocuentes, tenga cuidado porque los mensajes subliminales también cuentan Ahí está, Eli Rodríguez, independiente, candidata a gobernadora por Santiago ex-PDG Algo de aprovechamiento político hay como en esa voltereta, ¿no? ¿De qué? Sí Sigo presentando a los que me acompañan esta noche Juan Pablo Sangüesa, abogado del Partido Popular Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Hola Gonzalo, buenas noches Buenas noches al panel que me acompaña, también al panel de al frente Quería partir esta noche, más o menos, haciendo un análisis respecto de estos dimes y diretes, ¿no? Que hemos visto, a propósito de lo del perro matapaco Yo como hincha de la Universidad de Chile No creo que el matador sal ande matando gente por todos lados Y entiendo que es una alegoría Sin perjuicio de que, me parece que nuestra institucionalidad merece evidentemente todo el respeto No es tan así, Juan Pablo A ver, yo creo que acá es importante saber que no siempre las palabras construyen realidades Que hay símbolos en la política Y efectivamente, ya lo decía Valeria en su presentación Evelyn Matei, Mario Desbord, el mismo presidente Sebastián Piñera Eran más octubristas que a quienes hoy día se les etiqueta como octubrista Entonces, y parece que ahora con los tiempos han cambiado, ¿no? Como que uno le da la impresión, y esto para ambos lados, ¿no? Tanto izquierda como derecha, uno le da la impresión Que salen, miran por la ventana Y según como esté el día Tienen una opinión política Porque es evidente Lo que decía anteriormente Christopher A nadie, a nadie le puede pasar desapercibido Lo violento que hoy día vivir en Chile Si es cosa de caminar por la calle Es cosa de salir a tomar el metro Es cosa de quienes tenemos pareja Saber que tenemos que ir a buscarla al metro en la noche O al paradero en la micro No, pero eso es de siempre por San Güez Por cierto, pero aquí voy con esto La ciudadanía, la gente a pie La gente de Peñalolén De Cerro Navia De Pudahuel ¿Qué es lo que ve? Ve que hay un sector hoy día Que se opone a todo Porque hoy día tenemos una oposición Que es anti todo Sin proyecto político Sin propuestas Más que oponerse a todo lo que hace el gobierno Pero vemos también Vemos también Como el gobierno hoy día Da pocas claridades, garantías y certeza A la ciudadanía Porque acá Ayer, cierto Tuvimos una conmemoración más del primero de mayo El día del trabajador Y yo también quiero reivindicar acá Unos trabajadores que quizás En mi sector me van a tratar Una vez más de paria A los carabineros de Chile También son trabajadores Y también merecen evidentemente El respeto Pero particularmente Antes de venir al programa Me puse a buscar un poco A propósito del tema carabinero Y todo lo que El debate necesario Que nos acontece Respecto de los suboficiales Y la oficialidad de carabineros Y uno se sorprendería No solo de las cifras Sino de los relatos Relatos anónimos por cierto Porque si los cuentan Es la misma institucionalidad La que se encarga de eliminarlos De muchos suboficiales Particularmente de Puente Alto Santiago, Villa Alemana, La Serena Que comentaban en un reportaje El año pasado de CIPER Cómo sufrían abusos Dentro de las comisarías Donde trabajaban Cómo trabajan Más de 60 horas Semanales Cómo piden El escalafón único Una demanda que Tanto de izquierda A derecha Hoy día Se tapan los oídos Y hacen como si esto no existiera La posibilidad De que un carabinero Hijo de barrio popular Llegue hoy día Al alto mando de carabineros Es nula Es imposible Por tanto A mí me parece Que a propósito De este primero de mayo Y a propósito De este antagonismo De esta política Del odio Que no nos sirve a nadie Porque como lo decía La octubrista Evelyn Matei El 2019 La gente salió a las calles Legítimamente a manifestarse Como lo decía El arrepentido presidente Sebastián Piñera Ante la fiscal Jimena Chong El año pasado Donde reconoció Que hubo violación A los derechos humanos En nuestro país De mano de las fuerzas De orden y seguridad Particularmente en el caso De Fabiola Campillay Y Gatica ¿Cierto? Y como también Lo decimos quienes Estamos cansados Cansados De cómo se pasan la pelota De lado a lado Y no haciéndose cargo Realmente Bueno Sigamos pensando en carabineros Sigamos hablando De reformar carabineros Pero pensando siempre En los sectores populares Pensando siempre En quienes tienen que estar En la calle Sorteando ciertos Escupitajos Que tienen que estar Sorteando insultos ¿Por qué? Porque los de arriba Se coluden Los de arriba Hacen robos millonarios Mientras son ellos Los que tienen que estar Dando cara y cuerpo A la ciudadanía Veamos nuestra propia historia Acá hoy día Vengo acompañado Un muy buen libro Que lo recomiendo mucho Se llama Chilenos todos La construcción social De la nación Donde se recorren También este tipo de debates No es algo nuevo No somos acá No somos los iluminados Que por primera vez Estamos discutiendo El orden y seguridad En el país Es una discusión Que desde los albores De la república Se viene dando Y en buena hora Que lo hagamos Y en buena hora Que podamos reformar Carabineros Con una mirada Más democrática Con formación integral En derechos humanos Pero por cierto Pensando siempre En la seguridad De la ciudadanía Y con esto termino Creo que No se hubiese evitado El asalto Y el deplorable Asesinato criminal Que tuvo este vecino Del barrio Yungay Donde yo viví Cinco años además Con más armas Más inquisición Y más violencia Se evita Con mejores reglas Donde todos y todas Podamos convivir Y por cierto La seguridad Este puesta En la ciudadanía De a pie Y no en meter Más bala Que no nos ayuda Nada Y terminamos Todos peor ¿Cómo lo frenamos Con mejores reglas? ¿Cómo? Bueno Si ahora Pero si ahora Lo tiene Ya quería que lo puso Porque la verdad Es que es durísimo De verdad Es muy fuerte Es muy fuerte Ver como Una persona Que no pone Ningún tipo De resistencia Muchachos No pone ninguno Ahí está Deja Deja ponerme A este lado acá Vean Ahí está Cariño asalta Y asesina Joven chileno Plena luz del día 9 de la mañana Mira Se acerca Mira el chico Le pasa Le pasa la mano Le está sacando las cosas Mira le está pasando La billetera Mira Le pasa todo Saca la pistola Y lo mata No Gonzalo Saca Entonces Solo para responderte Entonces Cuando uno ve situaciones Cuando uno ve situaciones De este tipo Es un turista Pero no me dice Cuando uno ve situaciones De este tipo Esto le puede pasar A cualquiera El día lunes La noche acá O sea Si salimos un poco antes Me pasa a mí Le puede pasar a cualquiera Esto está a la orden del día Es brutal Gonzalo Es lamentable Yo creo que es Condenable Yo creo personalmente Yo creo que esto Se tiene que solucionar En el corto plazo Ahora con mano dura Y después podemos Ir mejorándolo Te hago una contrapregunta ¿Ves algún carabinero En el video? ¿Hubiese mejorado Si hubiesen habido Metralladoras En manos de carabineros? No hay Uno de los problemas Te quiero responder Uno de los problemas Es la desigual distribución Por ejemplo De las fuerzas de orden Y seguridad Tú sabes que Los vecinos de Cerro Navia Tienen 10 veces menos Carabineros Que los vecinos de la dehesa Es un problema desigual Una desigualdad Que se replica Los vecinos de Cerro Navia ¿Quieren más carabineros? Por cierto Los del barrio Yungay Armados no Necesitamos más carabineros Por cierto Pero con posibilidad de actuar Quizás cambia ¿Cómo no va a cambiar? Tiene que cambiar ¿Sabes por qué? Por supuesto Porque lo que se perdió acá Fue el respeto a la autoridad Entonces ¿Qué cambiaría? Que no tendríamos gente Con tal nivel de sinvergüenzura Porque es sinvergüenza La pensáis Exacto Y eso Eso Lo que conlleva Es que la ideología De tu gobierno O al que tú representas En este panel Yo no soy de gobierno No soy de gobierno Yo tampoco represento al gobierno Pero acá estoy Sí representando Los intereses de la centro derecha Yo represento las ideas No los intereses Las ideas de la izquierda Entonces ahí cambia Ahí cambia Ahí cambia Sigo presentando A los que me acompañan Esta noche Este viene fuerte Se los aviso Candidato alcalde Las encuestas Digo La encuesta que me llega Va subiendo Junto a nosotros Se recorre toda la comuna En todas partes De verdad Lo abrazan Le piden foto Le piden autógrafo Me lo traen Pero así A leonaísimo Está muy cerca De juntar la firma Junto a nosotros Candidato alcalde Por Santiago Independiente Aldo Duque Aldo como está Buenas noches Bienvenido Buenas noches Gonzalo Primero Obviamente Obviamente Mis primeras palabras En este breve exordio En relación A lo ocurrido Con Carabiner Se está haciendo Una investigación Muy acusiosa Por parte del Ministerio Público Y espero que caigan pronto Los responsables Materiales de esto De este crimen horroroso Pero a mi juicio La solución No es judicial Y me voy a ser responsable Por lo que voy a decir A mi juicio La solución Pasa Por una intervención Militar En la Araucanía En la Araucanía Tenemos fuerzas Paramilitares Con equipamiento militar Adiestramiento militar Logística militar Y medios Para actuar Al punto de Emboscar A efectivos De una policía Militarizada Como Carabineros de Chile Darles muerte Brutalmente Y después Transportar Sus cuerpos Hacia otro lugar Eso A mi juicio Da cuenta De que hay fuerzas Paramilitares En territorio chileno Que han declarado Públicamente Que están por Excindirse Del gobierno central Para Excluirse De la admisión Del estado Eso a mi juicio Es lo más peligroso Que puede ocurrir Nos coloca En presencia Les reitero De la estricta Necesidad De declarar Estado de sitio A través de un jefe De defensa nacional Con fuerzas militares De la armada Y de carabineros De elite Con facultades Para actuar Letalmente Si fueron atacados De la misma forma Con tribunales Militares Actuando en tiempo De guerra Para su juzgamiento Y de forma tal De evitar Esto Y ser necesario Con apoyo aéreo De la fuerza aérea Con apoyo De la fuerza aérea Pero estamos en guerra En la Araucanía Y si no se entiende así A mi juicio Se disfraza la situación Dos Chorros Me cambio de tema Previamente ¿Por qué quiero ser Alcalde de Santiago? ¿Por qué estoy trabajando Duramente por ser Alcalde de Santiago? ¿Por qué estoy reuniendo A la firma En el CEDER Para ser alcalde De Santiago Con forma independiente Y con el apoyo Del Partido Social Cristiano? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy reuniendo A la firma? Con una razón muy sencilla Entre otras Porque me acaba De llegar la información Hoy día De que figuran En El portal De mercado público Da cuenta De la existencia Que al mes de marzo Del año 2024 Más de 238 Facturas Del municipal de Santiago Figuran Giraf Hasta el municipal de Santiago Gonzalo Figuran Impagas Impagas No han pagado Las facturas Facturas Inclusas Que algunas datan Del año 2021 A proveedores De la municipalidad Cualquiera Se puede meter Estamos así Caballero Tengo la página Pueden ver Los cursos de la entrega De la producción Antes del inicio De este programa Esta noche ¿La tiene o no? Ahí está Estos responsables De esta licitación De la municipalidad De Santiago Secplan 12 meses Hasta el día de ayer Recuerde interpretar Este número Indica Los reclamos recibidos Ah Reclamos recibidos Por incumplir Plazos de pago 238 reclamos Por incumplir Plazos de pago Eso está pasando Gonzalo Cualquier Santiago Puede revisar Esa información Que es pública ¿Cómo es posible Que en una municipalidad Gonzalo Con el presupuesto De la municipalidad De Santiago Tengamos los vecinos De Santiago 238 facturas Aún no pagadas Facturas que incluso Algunas datan Del año 2021 Es inconcebible ¿Qué están haciendo Con la plata De los vecinos de Santiago? ¿Dónde está La plata de los vecinos de Santiago? Por eso estoy trabajando Tan duramente Gonzalo Por ser alcalde de Santiago Reuniendo la firma Y dispuesto a dar Esta batalla Hasta el final Esa es mi razón Gonzalo Entonces Resumo En la laucanía Se requiere Una solución militar Ya Y en Santiago Por favor Dejen de meter la mano Ahí está Aldo Duque Junto a nosotros Alcalde independiente Por Santiago Dejamos invitados Ya sea presencial O vía telemática Telefónica A alguien de la municipalidad Para que nos explique 238 quejas Por no pago O sea Provedores que no les están pagando Así es Gonzalo Ya Estamos en Sin Filtro Día jueves Muchachos Metió cambio de look Está junto a nosotros Senador independiente Nadador de Aguagil Y está junto a nosotros Karim Bianchi ¿Cómo está Karim? Buenas noches Buenas noches Gonzalo Me tocó Está medio Pedro Pascalo ¿No? Hay una ondita Metió en el notito Me tocó Me tocó cerrar Y lamentablemente Porque Creo que en el país Tenemos un problema Que no es político Que es ético Que es moral Que yo creo que se equivoca Mi amigo Duque No es una guerra a la Araucanía Es una guerra que tenemos En el país declarada Con el narcotráfico Con el crimen organizado Hacia la gente decente Y eso requiere De un sentido de unidad Y pasa acá Lo mismo que pasa en el Congreso Que finalmente no tenemos La unidad para poder resolver Los problemas que hoy día Ese Chile decente Nos reclama Falta de liderazgo Evidentemente Tenemos que avanzar Hacia una ley Que crea el Ministerio de Seguridad Porque simplemente El Ministerio del Interior Es incapaz de generar El liderazgo Y la respuesta Ante lo que hemos visto En las últimas horas En el país Entonces esta guerra Que tenemos Que es de verdad Porque para la otra guerra Que no existe Se compran aviones Se compran tanques Se compra todo tipo de armamento Pero la guerra está en la calle Yo digo simplemente ¿Queremos acabar con esto? ¿O no queremos acabar con esto? Porque para acabar con esto Se requiere De poner esfuerzos económicos Cuando voté la ley de presupuesto Quedó en un protocolo En la materia de seguridad Como relegado De lo demás Y hoy día Yo valoro Las palabras Que se invocó El presidente Boric Las valoro Pero Mi coterráneo Presidente Boric Hizo campaña En un ciprés Que es un árbol Que se da mucho En la zona de Magallanes Y tiene una característica El ciprés Es verde En verano Es verde en otoño Es verde en invierno Es verde en primavera No se pone amarillo En otoño Siempre está verde Entonces yo creo que Yo te conozco Gabriel Somos coterráneos Y en tu Mac Tenías una foto Del perro Matapaco Al lado de la foto De los prisioneros Entonces Está bien los cambios Usted Cuando era diputado Cuando era diputado Y usted era diputado Yo era diputado Él tenía la fotito Del perro Matapaco En el computador Como protector de pantalla Entonces No, un sticker Ah, un sticker En el computador Entonces Está bien Yo valoro las palabras Los tiempos han cambiado Y hay cosas que pensaba antes Que ahora que creo Que en este país De hoy Convulsionado Por todo lo que ha pasado Requieren medidas diferentes Entonces ¿Cómo le explicamos A los del arbolito Que se nos puso amarillo El árbol El ciprés No se pone amarillo Pero sin embargo Yo comparto Las palabras que ha dicho Pero espero Que eso se traduzca En lo que decía Pancho En que Sus parlamentarios ¿No es cierto? Se cuadren Usted tiene que ejercer Un liderazgo ahí Ponese los pantalones Decir a los parlamentarios Mire Tenemos una crisis Tenemos que tener Un sentido de unidad Y aquí no vale Ni la derecha Ni la izquierda Tenemos que tener ¿No es cierto? Una mirada Nación País Tenemos un problema Que se llama Chile Y en eso Yo creo que hace Mucha falta La unidad A propósito de lo que dice El senador Karim Bianchi Alinear a los parlamentarios ¿Cierto? Estar todos en la misma Resolver la crisis Bueno El día martes Si no me equivoco Muchachos El día martes Estábamos revisando Estábamos revisando parte De lo que era El debate La discusión ¿Cierto? De la RUF Darle Ponerle así El acelerador mal Bueno En ese debate En ese debate El diputado Gonzalo Vinter Muy amigo Del presidente De la república Delirante Lanza Lanza esta declaración Plantea esto Mira Hagamos un poquito de memoria A las 12 de la noche De hoy Comienza un feriado Irrenunciable ¿Ya? Entonces yo tengo una duda Súper práctica ¿Qué pasa con todos Los funcionarios Incluyendo Los abogados secretarios De la mesa Que tienen Feriado irrenunciable A partir de las 12 de la noche ¿Cómo va usted A resolver ese Diputado Vinter En su propuesta Hoy día El país vive Una situación crítica Frente al alta Nivel de criminalidad Al poder del fuego A las bandas criminales Yo no argumenté nada Le hice una pregunta legal Tenemos que dar Una señal clara Una señal clara Respecto de cuál Es nuestro compromiso Con el país En materia de seguridad Hemos pedido un acuerdo Para votar este proyecto Hasta total despacio Ahí estaba Esto fue El día Martes Tranquilo Tranquilo Karim Voy a bajar contigo Esto es el día martes El diputado Vinter Preguntando Muy preocupado Por los trabajadores Bueno No se puede seguir Digamos con esto Primero de mayo Bueno ayer No se sesionó Hoy Hoy Apareció de nuevo El señor Vinter Hoy apareció de nuevo El señor Vinter Metiendo esta Les pido silencio Le ofrezco la palabra Al diputado Vinter Sobre la cuenta Presidente Tengo una consulta Usted ha dicho Con mucha claridad Y yo lo comparto Que tenemos que dar Una señal al país De celeridad Para sacar este proyecto Cuanto antes Y en atención Al artículo 246 De nuestro reglamento Usted tiene amplias facultades Para citar a sesiones Y quisiera saber Por qué no se citó Ayer Miércoles Una pregunta Para saber ¿Cuál fue el motivo? Probablemente lo comparta Diputado Vinter Diputado Vinter ¿Se puede avanzar? ¿Se puede avanzar? ¿Se pueden tener conversaciones? ¿Se puede uno Sentar en la mesa A tratar de hacer algo serio Con tipos como Vinter? O sea De verdad Porque Le pregunto muy en serio Es un diputado Yo sé que lo eligieron Democráticamente Van a salir con todo el voto La primera salió el uno Después no sé cuánto Van a salir con todo eso Pero no se pique Pero espérate Pero no se pique Pero de verdad ¿Uno se puede Después ir a sentar Con una persona Con una persona así? O este flaco Está en ayahuasca O no sé Pero